¡Muchas vecinas! ¡Mierda de 07! ¡El amigo Daniel Pérez! ¡Uno Charmin con cara! ¡Muchas vecinas! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, todos los señores Dice por aquí, niño de Santa María Dice, échame el que me tocaba Que se va a llamar el 525 Acá estamos por aquí, muchachos, como ustedes lo opinen Ahí vamos, gente Ahí vamos, muchachos Dos, cuatro, cinco, seis, 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 seis ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!